Seguimos con la trigonometría explicada desde cero. Sabiendo que la tangente de alfa es tres medios, calcula las demás razones trigonométricas y alfa es del primer cuadrante. Recuerda que los cuadrantes en una circunferencia son estos cuatro y que alfa sea del primer cuadrante quiere decir que está entre cero y noventa grados. ¿Y cómo resolvemos esto? Recuerda en el otro vídeo que te dije que tienes que memorizar estas dos ecuaciones. Que por cierto, para llegar desde la primera a la segunda es muy fácil. Basta con dividir todo entre coseno cuadrado de alfa. Mira, te lo pongo con amarillo por si lo quieres entender. Como veis la deducción es muy sencilla. Simplemente dividimos entre coseno cuadrado de alfa, hacemos las sumas y claro, esto nos da uno. Seno entre coseno es la tangente, como está el cuadrado cuadrado y esto pues lo dejamos igual. O sea, que estas dos ecuaciones son fáciles de deducir la segunda de la primera o bueno, mejor memorizas las dos blancas y ya está. Venga, pues fíjate, te dan tangente de alfa, ¿vale? Fíjate que la puedes sustituir aquí y ya puedes despejar el coseno. Con lo cual, luego ya una vez que tengas el coseno, pues te lo traes aquí y despejas el seno. Y luego las otras tres razones trigonométricas ya sabes que son las inversas. Voy a hacer aquí un cuadro para que lo vayamos completando. Y vamos a hacerlo, venga, sustituimos tangente de alfa igual a tres medios. Y ahora tenemos que hacer esta cuenta, porque tres al cuadrado es nueve y dos al cuadrado es cuatro. ¿Vale? Seguimos calculando ahora uno más nueve cuartos. Lo hacemos así. Y ahora nueve y cuatro, trece, trece cuartos. Y acuérdate de que cuando tienes, por ejemplo, dos quintos igual a uno partido por X, esto es lo mismo que poner X igual a cinco medios. Si aprendes estas matemáticas así de fácil, si le das la vuelta a esta fracción, le das la vuelta a esta y ya está, pues es más fácil. Si no te aprendes esto, pues tienes menos destreza matemática, pero puedes hacer esto. Multiplicamos en cruz, dos X igual a cinco por uno, y ahora X igual a cinco por uno es cinco entre dos. Bueno, vale, lo puedes hacer así si quieres, pero es más fácil darle la vuelta a las dos ecuaciones, eso ya como quieras tú. Yo lo veo más fácil dándole la vuelta a las dos ecuaciones y por eso pongo esto. ¿Vale? O sea que ya tengo el coseno cuadrado de alfa. Ya solo tengo que hacer la raíz cuadrada y como me han dicho que lo haga en el primer cuadrante, pues lo pongo positivo. En el primer cuadrante, seno de alfa y coseno de alfa son positivos. Y ya está, el coseno. Ya sabes que cuando tenemos el coseno de alfa y queremos hallar el seno, ponemos esta ecuación. Sustituimos el coseno cuadrado de alfa, que lo tenemos aquí. Despejamos. Resolvemos la fracción. Y hallamos la raíz cuadrada. También positiva porque en el primer cuadrante, ya sabes que el seno es positivo. Ya tenemos el seno de alfa. Y ahora, es fácil ver que como la inversa del coseno es la secante, pues ponemos lo mismo que el coseno, pero al revés. Bueno, al revés, la inversa. ¿Ves qué fácil? En el seno, pues lo mismo. La raíz hay que ponerla porque sale, pues, y ahora en vez de 4 treceavos, pues trece cuartos. Y aquí, pues en vez de tres medios, dos tercios. Y ya tenemos las seis razones trigonométricas. Vamos a aprender ahora a pasar de grados a radianes. Te cuento brevemente lo que es un radian. Mira, en la circunferencia goniométrica sabes fácilmente lo que son 90 grados. Este ángulo que va desde aquí, desde esto rojo, hasta ahí arriba, este ángulo es de 90 grados. ¿Vale? Y lógicamente, este ángulo verde, piénsalo, ¿de cuántos grados es? Lo sabes, ¿no? De 180 grados. ¿Vale? Pues, tú te tienes que aprender que 180 grados es lo mismo que pi radianes. ¿Vale? 3,14. ¿Vale? Pues ya está. Te aprendes esto de memoria y vamos haciendo las cosas con una regla de tres, si quieres. Mira, 90 grados. Pues tú dices, mira, yo me sé de memoria que 180 grados son pi radianes. Luego, 90 grados, ¿cuántos radianes serán? Pues no sé, pues x. ¿Vale? Y lo haces así. ¿Te acuerdas cómo se resolvían las reglas de tres? Estas. x es igual al producto de los más cercanos, que son 90 y pi, dividido entre el más lejano, 180. Bueno, pues haces esta cuenta y ya tienes los radianes. En este caso, puedes hacer la cuenta con la calculadora, pero mira, se suele hacer así, 90 por pi como 180 es 90 por 2. Podemos, podemos tachar el 90 con el 90 y se deja así, que queda más elegante, pi medios radianes. Si tú quieres hacer el resultado, pues te daría 1,57 radianes, pero vamos, lo más normal es dejarlo así. Con 270 grados puedes hacer lo mismo, ¿ves? Dices, yo me sé de memoria que 180 grados son pi radianes y por lo tanto 270 grados, pues x. ¿Vale? Y entonces, pues ya sabes, producto de los más cercanos, 270 por pi. Entre el más lejano, 180. ¿Vale? Esto, si te das cuenta, lo puedes, o lo haces con la calculadora, ¿vale? O lo puedes simplificar. Fíjate que 270 es 90 por 3. ¿Ves? 9 por 3 es 27. Y 180 es 90 por 2, porque 9 por 2 son 18. Así que mira, puedo tachar el 90 con el 90 y me queda 3 pi medios radianes, ¿ves? Lo puedes dejar así, o si quieres hacer la cuenta, me da igual. Lo de 3 pi medios queda elegante porque fíjate en la circunferencia goniométrica. Bueno, te la voy a dibujar aquí para que se vea. Mira, si tú te dibujas una circunferencia aquí, sabes que de aquí a aquí hay 90 grados. ¿Vale? 90 grados son pi medios radianes. ¿Vale? De aquí a aquí, te lo dibujo ahora en rojo, hay 180 grados. Que te he dicho que nos aprendamos que son pi radianes. Claro, pi radianes son 90 más 90, pi medios más pi medios, pi. Y lógicamente, si das esta vuelta ahora, 1, 2, 3, son 270 grados, que son 90 más 90 más 90, ¿vale? Y 90 más 90 más 90 en grados, pues es lo mismo que pi medios más pi medios, más pi medios radianes. Es decir, me queda 3 pi medios. ¿Ves? Un pi medios, dos pi medios y tres pi medios, pues tres pi medios radianes. Por eso aquí lo he puesto así, tres pi medios. Pero vamos, si no te quieres complicar, pues haces esta cuenta con la calculadora. Te da, pues, cuatro y pico, algo así, hazlo con la calculadora y ya está. No, no, no. Cuatro con setenta y un radianes te queda en este caso. Y de la misma manera haces este. Ya sabes que 180 grados son pi radianes, 3,14, 15, 9, 27, etcétera, etcétera. Y 360 grados, hombre, se ve que da el doble, ¿no? Pero bueno, lo hacemos. Producto de los más cercanos, dividido entre el más lejano. Y yo creo que es bastante evidente que 360 es 180 por 2, ¿vale? Así que este se va con este y me queda solamente dos pi, dos pi radianes. Y ya hemos aprendido a pasar de grados a radianes. El problema siete pasa a las siguientes cantidades de radianes a grados. Es muy fácil, simplemente, como te he dicho antes, pones que 180 grados son pi radianes, así que ahora pi medios radianes, pues x. Se ve, ojo, que pi a pi medios, ya ves que ves la mitad por 180, pues, puedes hacer la cuenta, pero es que se ve a ojo que es 90 grados, ¿no? Lo ves a ojo. Aquí lo mismo. 180 grados son pi radianes, y por lo tanto pi cuartos radianes, ves que es la cuarta parte, ¿no? 180, la mitad 90, la mitad, pues, 45 grados. Bueno, voy a poner x, y pones aquí ya x igual a 45 grados. Yo creo que está así bastante claro, sin hacer la cuenta con la calculadora. Bueno, con la calculadora, a ver, con la calculadora, ¿no? En este caso tendrías que poner x es igual a 180 por pi cuartos, dividido entre pi, y esto hacerlo así, 180 por pi, el 4 que está dividiendo arriba pasa multiplicando abajo, ¿vale? Ahora tachas esto y ya, pues eso, 180 entre 4, 45. Esto procura entenderlo así porque vas adquiriendo agilidad para hacer estos cálculos, sin tener que estar siempre dependiendo de la calculadora. El c, 180 grados pi radianes. Por lo tanto, un radian, x. En este caso, fíjate, x es igual a 180 por 1 partido por pi, o sea que aquí, pues sí, tienes que usar la calculadora. Ahora, 57 con 3 grados, bueno, pues mira, esto sirve para saber lo que es un radian. O sea, un radian es un ángulo de 57 con 3 grados, o sea que te coges así, más o menos, y luego una cosa así, pues esto es un radian. 57 con 3 grados, pues eso, un radian. Ya sabes lo que es un radian, mira. Y aquí, pues es fácil, si 180 grados son pi radianes, 0 radianes serán x grados. Y lógicamente, si haces esta cuenta, pues mira, 180 por 0 entre pi, pues evidentemente 0 grados, o sea que 0 grados y 0 radianes es lo mismo. En este problema te voy a enseñar a calcular estas cosas de aquí, sin usar la calculadora, ¿vale? Coseno de 0, seno de 0, coseno de 90, seno de 90, coseno de 45, seno de 45, coseno de 180 y seno de 180. Ya verás que va a ser más o menos fácil, yo creo. Primero, tienes que dibujar una circunferencia. Te la voy a hacer a mano alzada para que no pienses que es que la hago con la tablet y entonces me sale perfecta. Tú también la puedes hacer así, ¿ves? Ahora esto para abajo, bueno, me ha salido un poquito así, pero va, me vale. ¿Ves? Ya está. Una circunferencia con los ejes. Y ahora, los ejes, en vez de ser los ejes x e y, porque claro, tú dices, estos son los ejes x e y, pues van a ser los ejes coseno y seno, ¿vale? Coseno y seno. Vale, pues entonces, en esta circunferencia vamos a señalar varios puntos. Por ejemplo, tú ya sabes que este punto, bueno, tú ya sabes, te digo, la circunferencia tiene radio 1, ¿vale? Entonces, este punto, tú sabes que es el punto 1, 0. Esto ya te lo sabes de los ejes cartesianos y este punto sabes que es el punto 0, 1. Y este punto de aquí, ya te sabes que es el punto, menos 1, 0. ¿Vale? Esto te lo sabes, yo creo. Así con amarillo se ve mejor. Bueno, pues, si te das cuenta, te estoy diciendo que en el eje x pongo el coseno y en el eje y pongo el seno. Sabes que todos los puntos son x y, eso ya lo sabes, ¿no? Bueno, pues, fíjate. 1, 0. El coseno vale 1. Este ángulo es 0 grados. Este ángulo es 0 grados. Quiero decir, este ángulo, por ejemplo, es 30 grados, pues este ángulo así, todo cerrado, son 0 grados. Y este ángulo son 90 grados. Bueno, pues, si aquí es 0 grados, aquí estamos en los 0 grados. O sea, aquí, este ángulo es de 0 grados. Vale, pues, ahora fíjate que estoy diciendo que en el eje x voy a poner que está el coseno. ¿Vale? Pues, esto es el coseno. El x. Es decir, el coseno de 0 es 1. Y esto sería el seno. El seno de 0 es 0. Y así me lo sé de memoria. Vamos a hacerlo para 90 grados. Mira, 90 grados es esto. Bueno, pues, entonces, 90 grados, si me vengo por aquí, es este punto. ¿Vale? Y hemos dicho que este sería el coseno, en este caso de 90, y este sería el seno de 90. ¿No? Pues, ya lo tengo. Coseno de 90 es 0. Seno de 90 es 1. Ya está. Si nos vamos ahora aquí a este punto, que es el punto menos 1, 0. Hemos dicho que esto era coseno y seno. Y este ángulo, ya ves que es de 180, ¿no? Esto es de 180, venga, pues de 180. Coseno de 180, seno de 180. Bueno, pues, ya está. Coseno de 180 es menos 1. Y el seno de 180, pues, lógicamente, será 0. Vale, y nos queda solo, te he puesto aquí el de 45. O sea, fíjate que ya tenemos estos 6. Y ahora el de 45, bueno, pues, este 1 se lo aprende de memoria, si quieres. Este ya te lo he puesto, pues, bueno, pues, por ponerte un poquito más de variedad. Pero, mira, ves, aquí este ángulo, ves que es de 45. Pues, resulta que, si te das cuenta, aquí esto sería el coseno y aquí sale un cuadrado, ¿eh? Sale un cuadrado. Esto sería el seno. Esto te sale un cuadrado. Para 45 grados ves que te sale un cuadrado. Bueno, pues, uno se aprende de memoria que tanto el... O sea, este punto es el punto raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2. Fíjate qué cosas. Te lo puedes aprender de memoria, si quieres. Si no, pues, nada. Entonces sería el coseno de 45 sería raíz de 2 partido por 2. Y el seno de 45 sería raíz de 2 partido por 2. Pero, bueno, esto, si ves que es mucho lío, esto ya no te lo aprendas. Ya se hace con la calculadora y ya está. Y aunque en el primer vídeo creo que dije que iba a poner 10 problemas, yo creo que con estos 8 ya se me ha ido el vídeo a más de 14 minutos y es el segundo vídeo. Así que, yo creo que si te aprendes bien estos dos vídeos de trigonometría, ya tienes una trigonometría básica bastante buenecilla. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!